qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les voy a explicar cómo pueden proteger y desproteger la memoria de su octopa de spd 30 y todavía hay algunas dudas algunos suscriptores nuevos que se han agregado al canal este me preguntan qué por qué se borra su sonido cuando hacen el preset apagan la máquina le vuelven a aprender y este se les borra se les vuelve a borrar el sonido esto se sale usualmente porque está protegida la memoria y este no te deja guardar este los presets en este vídeo pues te voy a explicar cómo pueden este les voy a explicar cómo pueden este desproteger y proteger la memoria en caso de que quieran proteger la memoria para que nadie les mueva sus presets o si quieren desproteger la memoria para quieren hacer nuevos presets quieren este programar nuevas cosas pues no se les vayan a borrar los presets que hayan programado en su octopa de spd 30 ok entonces este vídeo se trata de ese rollo no olviden seguir suscribiéndose a mi canal síganme en instagram como a arreglos de poca m en facebook denle like a mi página porque me sigan también en arreglos de poca arreglos de poca m y este aquí sigan suscribiendo denle like a este vídeo para seguir haciendo más vídeos para todos ustedes este vídeo está cortito ojalá les guste vamos a la máquina que ya estamos aquí en la máquina básicamente lo que tienen que hacer es irse a menú se van a menú y después de menú se van a ir hasta seleccionar donde dice system aquí está esta opción solamente con el botón el 1 el 2 y el 3 el 1 es el que seleccionamos y nos vamos al sistema vamos a presionar 123 el botón de la derecha aquí y nos va a mandar hasta esta opción y este usualmente aquí de volada va a aparecer donde dice options aquí este varias selecciones ustedes van a ir hasta mero abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo donde dice si ven que dice aquí right protect para escribir para proteger como quien dice la memoria está yo la tengo apagada por eso que cuando hago grabó mis presets se quedan en la máquina entonces tal vez ustedes lo tengan así que digan on y es por eso que ustedes cuando tratan de programar su preset se les no se les guarda entonces porque la memoria está protegida en todo lo que tiene que hacer es con este botón aquí más que nada desprotegerla ponerla en off que esté en off la memoria ok y de esa manera pues ya se guardan los presets ya no está protegida la memoria sino todo cada cambio que hagan en la máquina se va a guardar bueno pues ahí tienen más o menos la opción de cómo pueden hacer para que no se les borren los presets y este síganme para más vídeos para más consejos denle like a este vídeo suscríbanse a todos los que están viendo este vídeo si les gusta mi contenido suscríbanse voy a seguir subiendo más contenido para todos ustedes en cuanto pueda hemos estado un poquito ocupadones pero vamos a seguir subiendo más contenido estos días así es que suscríbanse denle like comenten aquí abajito que les parecen estos vídeos para seguir haciendo más vídeos para todos ustedes ok muchas gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo bye bye